742 dividido por 7 7 no es menos, por lo tanto, con 7 7 multiplicado por qué número es más cerca, 7, pero no más 7 multiplicado por 2, 14, 14 es más 3 multiplicado por 1, 7, no es más grande 7 menos 7 es 0 4 eliminamos 0 4 es menos, por lo tanto, 2 números 1, 2, 2 números, por lo tanto, completamos siempre completamos con 0 completamos porque aquí hay 2 números ok, 42 7 x 8, 56 es greater x 7, 49 es greater x 6, 42 es no greater, ok subtract, next, that is not number, therefore finish it ok, 0, therefore 742 dividido por 7 es aquí apartar a cúfer 2 2 1 3 2 ¡Gracias!